Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Aseguran que el triunfo de Alicia Machado estaba pactado. Conocido periodista de espectáculos, da el nombre del ejecutivo que la protegió. Si hay alguien que en este 2021 ha causado polémica en el mundo de la farándula es Alicia Machado, y es que esta mujer arrasó dentro del reality show La Casa de los Famosos con 40 millones de votos. Sin embargo, aunque esta nueva edición de Big Brother para la cadena Telemundo parecía ser una apuesta fresca y positiva, la realidad es que al final del camino resultó ser un engaño más por parte de la producción, de acuerdo con varios medios. Desde hace algunas semanas, el periodista de espectáculos Alejandro Zúñiga dio a conocer que en la producción de este programa había una persona que todo el tiempo favoreció a la reina de belleza para que tuviera el mejor desempeño dentro de la casa. Por lo que ahora que concluyó el show, dio a conocer no solo el nombre de la persona que apoyó a Alicia Machado, también reveló que desde que la mujer venezolana entró al programa, ya estaba pactado que ella ganaría al finalizar dicho reality. Y es que desde el comienzo muchos notaron algunas inconsistencias en el desempeño de la reina de belleza. Desde que tenía acceso ilimitado a botellas de vino, hasta que poseía un celular solo para ella dentro de la casa, en donde estaba en comunicación constante con el exterior. A razón de ello, muchas personas consideraron que a ella le favorecían de manera importante, incluso a pesar de que en un momento se dijo que le dieron gotas para dormirla y que la producción nunca hizo nada por salvaguardar su integridad. Sobre el tema, así lo dio a conocer el periodista Alejandro Zúñiga. Les puedo confirmar el día de hoy que Alicia Machado es la ganadora indiscutible, tal como lo prometí. Les voy a dar el nombre y apellido de quien la ha protegido dentro de la casa. Se llama Cisco Suárez, es la persona que ha protegido a Alicia Machado durante todo este reality show, expresó el periodista, quien además aseguró que entre sus beneficios estaba la censura en los en vivos, así como en el constante contacto que tenía con sus seres queridos dentro de la casa de los famosos. Al respecto, la mujer habría llegado al programa con un pacto previo de ganar. Sin embargo, y a pesar de todas las polémicas sobre la conductora, hace unas horas se coronó como la ganadora del reality show, siendo una de las participantes más votadas y ganando los 200 mil dólares. Tras su triunfo, Alicia Machado expresó, Voy a decir algo que es una reflexión que tuve durante estos días, estos ochenta y tantos días aquí adentro, desde que yo salí de mi casa con 17 años, siempre he sido muy criticada, juzgada, señalada por mi carácter, por mi personalidad, por mi exceso de honestidad, comentó la bella mujer al ganar el reality show. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video. Gracias por ver el video.